Todo está bien, si todo está bien, todo está bien, porque no te sales del coce, porque no te sales del coce Y vive en su vida como una persona normal, porque no te pinta total, porque no te sales del coce Te vuelve real, te vuelve real Déjate ya, déjate ya la pareja, que lo que tú eres, corre la que corre atrás Déjate ya, déjate ya la pareja, que entrega lo que quieres A la comunidad A la comunidad Que pase el desgraciado Estas ruinas que ves, esta miseria que ves, esta masa gelatinosa de carne es menos grotesca que el escenario cotidiano de la violencia en este país Somos una maldita banda de rock que no va a cambiar el mundo Pero por lo menos queremos que este desahogo de estas vidas a ustedes No queremos más violencia en este cumplido país Los cuantos tienen nombre y no número ¿Por qué no te sales del coce, libera tu mente de tanto cantado moral? ¿Por qué no te sales del coce, libera tu mente de tanto cantado moral? ¿Por qué no te sales del coce, libera tu mente de tanto cantado moral? ¿Por qué no te sales del coce, libera tu mente de tanto cantado moral? ¿Por qué no te sales del coce, libera tu mente de tanto cantando moral? ¿Por qué no te sale del coce, libera tu mente de tanto cantor moral? ¿Por qué no te salen de launde Cambio Esto está casi llenándose Gracias por el saludo de la atención Somos una banda de una filiación punk Iniciamos tocando en la escena punk subterránea de la ciudad de Toluca Y nos educamos en esa escuela El rock conectado a la realidad El rock conectado con la crítica a la sociedad Y con el tiempo nos hemos ido distanciando de esa escuela Desde la escuela de protesta Desde la escuela de cartulento Desde la escuela de lugares comunes Que tiene el discurso también ideológico de la escena punk A usar otro tipo de recursos retóricos Más lúdicos Como la farsa, la ironía, la burla Creemos que son buenos elementos Para hacer burla y mofa de lo que nos parece esta sociedad Y además de hoy También Empezamos siendo críticos De lo que seguimos siendo críticos De lo que pasaba De lo que seguimos siendo críticos en ese sentido Pero también llegamos al punto en que Entendimos que teníamos que ser autocríticos Para poder criticar lo que está pasando afuera Teníamos que criticarnos a nosotros mismos Y en ese sentido también está ahí en el discurso Porque a muchas de las cosas que cantamos Muchos de lo que decimos Tiene que ver con la sociedad Somos nosotros dentro de una sociedad No es solo ver la sociedad Sino ver lo que nosotros estamos haciendo O no haciendo en ese sentido ¡Gracias! ¡Gracias!